¿Qué es familia del novio? Yo nada, te vengo a verlos, lo más. Me gusta venir cuando se casa, me gusta venir a verlos. Mientras aquí me siento, porque me acabe mucho la piel, me siento, estoy de maravilla. Hombre, cuando te casas, todos están guapos. Quiero que tus ojos sean lo último que vean por las noches y que tu sonrisa sea lo primero que vea por las mañanas. Quiero que mis fines de semana se vuelvan enteros estando contigo a mi lado. Agradezco todos esos momentos marav... Marav. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Guapa! por más vamos a suerte te quiero no me hubo encontrado en esta vida no la cambiaría por ninguna me hubo encontrado en esta vida